Al factor de egresados se destaca el estudio de seguimiento y trayectoria de los egresados realizado en 2021, el cual reveló alto nivel de satisfacción de los egresados con su formación. El estudio también muestra que la situación laboral de los egresados tiene una media salarial entre uno y tres salarios mínimos con contratos por prestación de servicios. Los egresados encuentran empleo en el primer mes después de su graduación y el tiempo de desempleo es inferior a otros programas académicos de la universidad. Los empleadores valoran las capacidades argumentativas de liderazgo, de empatía y de calidad en la atención que brindan los terapeutas ocupacionales Rosario.